Haciste, te vataste, cunagate, cuyo, hola, todo ite, todo ite, asue. Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como sepio que estoy bastante bien. Vamos a comentar el avance, el avance número 4 de Shiny Post, que no hay avance de vídeo, ya me he dado cuenta, lo está viendo en Twitter, en su canal de YouTube, también, no hay avances, así que solo hay imágenes, pero bueno, ¿cómo escribir esto? El anime de idols que tiene animación de H, literalmente, no tan broma, tiene animación y art de H. Pero bueno, ¿qué tal les ha grabado? Son idols, ¿para qué voy a mentir? Son idols, ahora sabéis, yo y mi fanatiempo, los idols son, no pueden con nada. Me da igual si son norteñas, si no, si H, si Perry, o si Furries, me da igual. Idols, son idols, así que, vamos a presentar los personajes. Ay Dios, pero fuera de broma, el opening y el ending me han gustado bastante, bastante me gustan, la canción, el estilo, todo me gusta bastante. Y por ahora la historia está bastante bien, te meten trama, que es lo que me gusta en un anime de idols, que te metan trama, que te pongan tenso, tenso con los problemas que hay y todo, y eso está bastante bien, así que, pues nada, veremos. Los idols de Unitus, Tinguus. La líder, Aruna. ¿Sale audio? No me digas. ¿Sale audio? Ah, no, está descripción de Asayu. ¡Qué linda! Bueno, a ver, siempre son lindas, idols. Vale, es un modo normal, es un modo entrenamiento, ¿vale? Pensé que iba a poner modo normal, o sea, en plan, me refiero al Bluetooth mal. Modo idol, modo entrenamiento, pensé que iba a poner modo normal, de casual, pero no. Como decía, todas las idols son lindas, todas ellas son hermosas, no hay nadie distinta, todas son hermosas. En fin, miembro de la unidad de idols Stings, perteneciente a la agencia de entretenimiento Brightest. La apariencia habitual son las gafas trenzadas, es verdad, las gafas completo trenzadas, es verdad. Una chica alegre que siempre es positiva con sentimientos de los miembros. Tiene 16 años, 28 mil cumpleaños, altura de los 60, le gusta los con curry dulce, y su hábito es dejarse la mano de Haru-chan. Su frase. Kyokatamaki. A ver, qué velas ellos. ¡Ay, qué hermosas! Ojito, la chistes, literalmente, es la chistes, este Kyoka. La chistes. Un miembro de Stings admite que Stings, con habilidades estables de canto y baile, tiene una personalidad tranquila, que no parece una apariencia linda, y ocasionalmente hace comentarios duros a los miembros y a Noaki. Naoki, perdón. Tiene 15 años, cumpleaños el 17 de enero, 1958, su comida favorita en brotes con queso, odia el yogur, vaya por Dios. El hábito, es una broma, juega todo, nada, nada, las chistes, es literalmente las chistes. Dios ama, Dios seibu. Bueno, verás a todos, da igual. ¡Ay, qué linda! 14 años de edad, cumpleaños el 23 de septiembre, tipo sangre AB, 1,55 de altura, usa el Pudin, literalmente empieza con el Pudin y sigue con el Pudin, porque el Pudin es power. Oye, el pimiento verde, vaya. Habitó, da cara, nandeo, yotamades. Brutal, ¿eh? A ver, ya he dado, ya he dado, ya he dado sin querer otra vez la costumbre. Yotamades todavía no son miembros, pero está en la misma agencia, son rivales, pero que al final, vamos que van a ceder, vamos que van a ceder, pero bastante. Yukine-Gi. Bastante linda, la verdad, ¿eh? Hostia, no lo he visto con el pelo Idol, o sea, a ver, el pelo he echado para atrás, o sea, más estirado. Qué linda, con el pelo normal, es que así, a ver, es el mismo pelo, pero es que así se ve hermosísima. Una chica de sangre caliente que trabaja en una unidad llamada Yukimochi, con hojas de otoño. Bueno, están mal conocidos el nombre. Ambos padres son actores muy conocidos y ella también tiene una excelente capacidad de actuación. Tiene 16 años, cumpleaños 8 de agosto, o sea, es nada, un tipo de sangre AB, 1,64, le gusta la luz con curre picante. Odia nada, no odia nada. El hábito es déjamelo a mí. Makase Kudasai. Momiji, ¿ves? Está mal dicho, está mal dicho. Aquí pone ojos de otoño, es Momiji. Momiji Ito. Cambia las, 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 la cueritas de las coletas. Ok, eh, a ver. Ah, hermosísimo. Eh, pertenece a la agencia de entretenimiento Brightest, también, y está en la unidad, eh, está activa en la unidad llamada Yukimoji. Con Yukino, la habilidad de bailar, de baile es la mejor, pero, parece ser a nivel de terrible idiota. Literalmente, según Riosama. Tiene 14 años, se cumpleaños el 15 de agosto. En nada, también. Eh, altura 96. Cosas favoritas, la pera. Cosas que odia, nada. Hábitó, es gracioso. Vamos a ir a des. Podrás, a ver, las otras, las otras, bueno, subviones, no, los otros grupos de idols. ¿Sería? No, película no, personaje, personaje. De, por cierto, la principal idol de aquí, que sale al principio, era Yaka, bastante nice, la verdad. O sea, tocando la, la voz de, de hace años, de nuestra querida, nuestra querida Suquisima Mola. Bastante piola, la verdad, no me voy a mentirlo. Ah, 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 el mapa. Ah, ah, vale. Vale, Tings, imagino el amor, vale. Tijeras, mal, perdón, aprecio. Amor. ¿Va a haber más miembros o cómo va la cosa? Hay demasiado, eh. Ok. Si entendéis, entendéis. Yo no entiendo, la verdad. Todavía, o menos, aún no entiendo, la verdad. Pero, pero eso. Es muy grande, eh. Vale, no sé qué miembros, pero es Jotaru. Si me traduces, estaría mejor todavía. Allá, coja, si veis. Eh, se llama Jotaru. La foto de ella, que no me sorprende. Eso me lo esperaba. En las calles se llama Idol Absoluta. Y es la número uno, tanto en popularidad como en habilidad. Todas las idols, incluidas Tings, apuntan, aspiran hacia ella. Tiene 20 años. Disculpe, el 10 de marzo. Tipo de sangre AB, 1.060. Cosas favoritas en el pan cope. Cosas que odia ninguna. La abierto. Kira, Kira, Sivo. Kira, Kira, Sivo. High Rain, me recuerda literalmente a Noa, en broma. Me recuerda literalmente a Rise, pero no el de Stringheart, sino el de Lapis. Ren Kurohane. Uh, Yushisawa. Me cago en mis putos. A ver. El líder del promocionador del grupo de idols populares, Harry Rain. Estoy asistiendo a la misma escuela secundaria que J. ¿No? Que... La Primavera. ¿Quién se llama Primavera? O sea, literal, ahora mismo estoy ahí y... A ver, que aún no soy de las personas que no están comprender, ¿vale? Aún no me los son todos. No soy un mastodonte, ¿vale? Ojalá. Pero no. Jalu no. O bueno, casi. Que creo que de hecho que la vi, creo. Keharuna. Pero la relación parece ser un poco complicada. Tiene 16 años. Menudas patas. 2 de septiembre de cumpleaños. Sipo sangre B. 1.61. Le gusta la manzana. No odia nada. Y porque es mejor que Keharuna. Es su hábito. Ok. Aoba Karabayashi. Grumita, casi. No, 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 no. El hermano mayor de Ayaba. Que también pertenece a Harry Rain. Y por su apariencia es tranquila. Es como una hermana mayor de todo el grupo. Parece mansa, pero tiene una alta capacidad de debate. Y es buena para refutar al oponente. 17 años. Nueva trama. Cumpleaños 11 de noviembre. Tiene tipo sangre AB. 1.65. Le gusta el chocolate. Odia los videos. Dan Dan. Comidas picantes en general. Habitón. Qué venay, ne. No me interesa. Itoha. Karabashi. ¡Ay, la Miyu! ¡Ay, Dios, la Miyu! Cuidadito, anda. El mismo más joven del grupo. Y el dueño más derrotado de High Rain. Por otro lado, también se siente muy sola. Y por la noche no puede dormir sola. Y no puede ir al baño. O sea, como una niña pequeña. 12 años, vale. 12 años. Cumpleaños 1 de mayo. Tipo sangre AB. 1.65. Le gustan los rotos de soja. Odia el fake grass. Hábitó. Tomito Meisei. Ambos son los número uno. Nanoka Himui. Tomoyo. Uh, Tomoyo. Nice. Es la más tranquila y trabajadora de High Rain. Tiene un fuerte deseo de ser una idol más que nadie. Oye, tal vez la personalidad de la más tranquila es un desastre. Soy un poco débil en el servicio de fans. Joder, pues lo dudo. 14 años de edad. No, no sé por qué he dicho todo, la verdad. Cumpleaños 10 de agosto. Altura 1.56. Le gusta el Takaki de Pepino. Y odia el apio. Yes. Justice and Justice. Perdón. No sé en inglés, pero bueno. Me recuerdas a la de Ore... A la de... Yo he dicho Oregairo. La de... Youka. A la que tiene el pelo cortito, literalmente. Eh... Yagawa... Yagawa... Naekawa. A Isaac Kori. No me suena el nombre. Esta sí no me suena. No me suena, por ciento. Como Aoba, la chica mayor del grupo, aprovechando su trayectoria como ex gimnasta, la técnica. Su actuación en trayecto cuenta con una técnica y una calidad única. 17 años de edad. El cumpleaños 62 de abril. Tipo sangre A o B. Le gusta su permiso y la comida casera. Odio al jengibre japonés. Hay tu gran capa. Ok. F, 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 F. Ok. Frontem. Triple F. Mira, Zuma Eleven. Frontem, Frontline, Football. Perdón. Nanami Totsuka. Yori Noguchi. A ver. No, ojalá. El idol del estilo de prueba brillante. Triple F. Al que pertenece Tings. Es extremadamente popular debido a su cara neutra y su carácter brillante. De 17 años. Se ocupa en el 7 de julio. Tipo sangre B. 1,55 altura. Le gusta las copas fritas. Odia la espinaca y la berenjena. Y hábito no fufu. Siguiente. Hiratsu Hinomoto. Hinohina. No me suena tampoco. La chica más joven que es mi grupo popular. El grupo F, F, F. Al que pertenece a Nanami y Deimi. Te hacía feliz y lo gusta en un bonito entorno más rural. Por lo que su pequeño cuerpo tiene una resistencia inagotable. El lado más joven y llorón. De 18 años de edad. Como el 23 de julio. Tipo sangre B. 1989. Le gusta las patatas. No odia nada. Y su hábito es... Sí, perdón. Rémi. Nashinoki. ¿Hay Furi Hada? No. Hay Fairo. No pasa nada. Un miembro de la triple F. Un idol. Un idol de letrero de Brightest. Vaya, es de agencia. Es fácil confundirse por su comportamiento y apariencia. Pero en realidad, ella es la persona con más sentido común en el grupo. Y es una chica que duele bien a sus jóvenes. A sus cojas, imagino. Tiene 16 años, 24 de octubre del cumpleaños. Tipo sangre B. 154. Le gusta la bola más árbida del sésamo. No odia nada. Y oye... Ne. Macari más. Siguiente. Yura, Yura. Ah, viene el nombre de las subjunis. ¿No? Entiendo yo. Espérate. Vale, iba a decir de Jotaru cuál es la subjunis Jotaru. O sea, que solista, claro. A ver, Natalia. Hostia, me acuerdo a la de... A la de Diffo DJ. ¿O y Koa? Uuuuh. La más grande habilidad de idols. Yura Yura. Sisters. Un momento conocido es como Yura Shist. Que es extremadamente popular entre los niños. Risas. Creo que capturar los corazones de los fanáticos es lo que debería ser un idol. Y tiene un fuerte sentido de profesionalismo. Tiene 16 años. Cumple el 12 de diciembre. Tipo sangre Cero. 1,58 de altura. Me gusta el chikush en el ruido. Comía japonés en general. Odio el pepino de mar. Yaru Shou. Voy a hacerlo. Suavito. Dios, me acuerdo a la de Darwin's Game. Que tiene esos ojos. Mina Hirose. Y ahora Saito. Vamos a ver más. La más pequeña de Duda yura Sisters. Que es apoyada principalmente por niños. Risas. Una chica que suele ser tranquila. Pero cuando lo hace, lo hace. Tiene 10 años. Es la más pequeña de todas, de hecho. O sea, todas las idols que hay. Y que se han presentado. Cumple el 23 de junio. Sangre Cero. Miro de 5. Le gusta el Oshaksuke. Odia el Jokan. No sé qué es eso. ¡Guau! Y no ves. Ok. No sé para qué cerrar eso. Se lo voy a necesitar en brevas. Chicos, listo que soy. A ver. Top intro. Top, top intro. Vale. Eh, Ankatamaki. Vamos a poner los nombres porque es que lo veo que se va liar. Me tengo que aprender. Repito. Kyoka. Haruna. Dio. Mumigi. Y Yukine. Vale. Se me ha olvidado el primero. Perfecto. Kyoka. Haruna. Y... Dio. Things. Tienen grandes sueños, pero no suelen producir pequeños... Pero suelen producir pequeños resultados. Debe de ser el gerente más fuerte, según ellos, que fueran preparados con una mala amiga. No va a ser de... Sandra. No eres gerente. Tienes un nombre. De producir. Lo que apareció fue Naoki Nisei. Un hombre que estaba totalmente desmotivado, pero tiene un poder especial. Ya sabes, es una historia en la que tú y las chicas brillan para convertirse en una ídola absoluta. Uh, buena intro, ¿eh? Eso sí es una descripción. Historia. Vale, vamos a hacer un resumen rápido y poca cosa más, la verdad. ¿Veis con qué digo que tiene sentido que tiene animación y estilo de H? Vale, ¿entendéis, no? Pues ya está. Que supuestamente el autor, creo, o algo así, había hecho un H. No lo sé. Algo había leído así, pero bueno. En el primer capítulo se nos presentan las Aiders, en la cual básicamente todo está feliz. Haruna nos cuenta la vida cada una. Pero bien, empieza pronto con el corrimiento de Otaru. De Jotaru. Luego todas aspiran a las tres a ser Idols. Esta es su subunit, para así decirlo. ¿Su subunit? No, subunit, perdón. Y nada, la verdad. Nos cuenta que al final la presidenta dice que va a restringir sus contratos porque no hay ventas y nada. Y en plan es broma, ¿no? Porque totalmente Jotaru nos empieza a decir que ha tenido un día re piola, todo bien, todo perfecto, la verdad. Y pues llega aquí y dice desbloma, ¿no? No se lo quería la pobre Haruna. Pero bueno, que al final, al final la acaban diciendo eso y pues nada. Pobre Haruna. De tener el día perfecto a enterarte que te van a quedar sin trabajo. Pero bueno, la acaban contratando un periodista especial, la cual la acaban conociendo y tal. Y esta periodista nos dice y nos cuenta de qué tiempo es especial en la cual ve a la gente que brilla, que es la que le miente. O la que oculta cosas. En la cual, pues nada, vemos que Haruna es la única que no brilla y dice las cosas con Silferi a presentarse. Dio miente y Kyoka miente. Así que, pues esto es el que ha impactado y pues nada. A trabajar, se ha dicho, capítulo número 2. Nos presentan ya cómo es en el baile de las chicas y tal. Que bueno, están bien, faltan mejoras. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que Haruna tiene un poder especial. Bastante bueno en el baile. Pero se contiene para que estén todas sincronizadas. Bueno, el producer acaba organizando, acaba haciendo las ventas. Al final tiene contactos y le acaba diciendo a su compañera de antiguo miembro de Idol. Bueno, a otro producer de que era presente y tal. Nada, poca cosa más, la verdad. Le dice todo eso y hagan medido boletos y tal. Consigue más fans, tienen el concierto del día siguiente. Lo acaban llenando el local, por cierto. Actúan y nada, le dicen a Haruna que el baile es normal. Que no hace falta que se contenga. Dio pues se nota que lo intenta. Y pues Kyouka pues con sus chistes lo arregla todo. No ven coña. Va a ser a chistes, eh. Va a ser a chistes. Y no me refiero a chistes de ahí. Ni digas aquí. Si no me refiero a chistes de aquí. A lo cual Momiji y Yukine acaban flipando de cómo han hecho el espectáculo. Porque realmente lo están haciendo brutal. Aunque luego se burlan diciendo que, ah, lo habéis hecho mal y no sé qué. En fin. Pero bueno, que se acaban flipando porque lo han hecho genial y lo han llenado todo y tal. En el capítulo de las tres, pues empieza el capítulo con que Kyouka tiene traumas. Porque no puedo cantar una canción y tal. Y tiene traumas. A lo cual las chicas se siguen vendiendo boletos, más boletos. Empieza a venir más gente. Empieza a llenar. Y pues vemos que una fanática de Kyouka le acaba diciendo de que si lo hará de nuevo. Si no sé qué. Lo cual está nerviosa. Y pues al final se acaban enterando que Kyouka no lo quiere decir. Pero Haruna y Yukine le acaban contando que clásicamente Kyouka había escrito una canción en la cual ella iba a ser el centro, lo iba a cantar, pero no pudo. Se le olvidó la letra, la cual Haruna se puso en medio de ella para disimularlo. Y pues nada, desde ahí vemos que Kyouka tiene traumas. Kyouka tiene traumas y no puede superarlo. No puede superarle esos traumas y nada. Se pone nerviosa cada vez que ve a esa fanática que es la que la apoya. Así que nada, deciden vender las entradas. Después del concierto acaban firmando y tal. Y pues nada, acaba diciendo lo mismo. Acaba diciendo que ya se acabó el tiempo y nada. Una Kyouka muy nerviosa. Después se acaba encarando con el produza. Y básicamente casi al final le acaba diciendo a Ryo de que tú vas a ser el centro. Lo cual pues dice Kyouka que está dejándome la o no sé qué. Se cabrea porque obviamente diciendo que todos sabemos de que ella desea ser el centro. Aunque ella lo niegue porque se da cuenta el produzo de que miente. Se niega pero, pero, pero. Pero cuando la provoca pues acaba descubriendo que si quiere. Y pues acaba diciendo que tú vas a ser el centro y tú vas a cantar y tal. A lo cual Ryo va a ser la, como posible decirlo, presentadora de los likes. Y poca cosa más la verdad. Luego Bobille sin capaz de caer al serada. Literalmente se escapan todos los secretos. Pero bueno. Yuki no intenta ayudar con Haruna y poca cosa más la verdad. Así que así acaba el capítulo. Capítulo número 4. Kyouka es discreta. Kyouka recordó. ¿Por qué te convertirte a ser una idol? Quiero ser especial para alguien. Ella así lo deseaba. Y aunque falló repetidamente en audiciones. Finalmente ingresó a la agencia de entretenimiento. Un centro que ha sido seleccionado por su capacidad. Sin embargo, ella estaba abrumada por la presión. Y ahora da un paseo. Da un paso. Adelante. Para convertirse en algo especial para alguien. Ay, qué bonitas frases. Vamos a ver las imágenes. Repito. Canciones de Disney Post. De Twins. Perdón. De Disney Post. De Twins. Me gustan bastante. Las dos al menos que han salido. Al menos que he encontrado. Están bastante. O sea, que es obviamente el opening y el ending. Están bastante bien. La verdad. Me gustan bastante las canciones de Twins. Me han gustado. Vale. Aquí vamos aquí a Kyouka. Esto es el acuerdo de la fanática. Que vieron la primera vez. Que Kyouka está súper feliz. Animada. Y de X a animarla y tal. Las vemos a Dios amado. Bueno, no parece el recuerdo. Bueno, a ver. Parece el recuerdo. Pero no es el recuerdo. Es emocionante que se presente. Me ha mensajaron a un poco bastante molesta. Cabreada. Dios amado en el espectáculo. Haciendo sus bailoteos. Pero Dios aquí dando un consejo. Parece un poquito. Yonek y Yonek y Yokka. O sea, coño. Se me olvidó. No sé por qué se me ha hecho eso. Si lo he movido para aquí. Pero se me ha olvidado. Yokine. Vale. Yokine está muy seria. Muy molesta. Aparecer con Kyouka. Aparece ser. Y ahí estamos viviendo movida. Y sorprendida. Y un poquito nerviosa. En plan de. Yomero. Yokine-chan. Yo creo que se ha encarado con Kyouka. Yo creo que se ha encarado con Kyouka. Yonek. Veremos. Veremos qué va a suceder. Nada más. No hay avance. Repito. No hay avance. Está buscándolo en su canal. Repito. En su canal. En Twitter. Y en AnimeFuego. Pero nada. No sale. Así que. Y en otros canales igual. Y nada. No sale el avance. Así que. No hay avance. Ahí solo hay más ganas. Lo cual. Pues nada. Habrá que esperar. Así que. Eso. Veremos qué va a correr el capítulo número. Número 4. El martes. Creo que era. Que salía en serio. Pues no. Creo que es el martes. Así que nada. Esperad. Así que. Yo creo que lo dejo. Nos vemos. Ade. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.